Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Vita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Justicialismo peronista, como cada día martes, a partir de las 15, voy un poco con traspié por la gran multitud inmovilizada que hay en torno... Nosotros estamos en Paraná y Avenida Córdoba, los que venimos del oeste y del sur. Tenemos traspié de tener que cruzar Avenida de Mayo, Corrientes, con muchísima gente. Muchísima gente, digo, tenés que perforar una columna, una agrupación y circular, y los compañeros están bastante ceñidos. Y entonces, te cuesta mucho, las columnas saben cómo se manejan. No van sueltas, sino que se agrupan, se ceñen, para poder tener mayor seguridad. Por eso, es muy importante entender que estamos en esta situación, ¿no es cierto? Entonces, nada, nos tocó, pero digo, lo que vi también, mucha gente con cara seria, recién le decía la compañera operadora, desde ya Dayana, que es la responsable de ponernos al aire, y nada, de la musicalización, y de todas las cuestiones que le pedimos, los audios y eso. Así que, nada, estaba comentando con ella también, ella viene de la zona oeste también, por ferrocarril, y comenten, los trenes llenos de gente, los subtes llenos de gente, desbordados de gente. En Córdoba, me decía un compañero de Córdoba también hoy, un compañero también de Mar del Plata, mucha gente en todos lados, en Córdoba casi 20 cuadras de la principal avenida, de bote a bote, mucha gente movilizada. La curiosidad es que toda gente con cara seria, media amargada, los docentes, fundamentalmente, con cara muy adusta, y parecían, como digo, yo siempre jodo, digo, caídos del cáteres, pongan, clávense una sonrisa en la cara y metan alegría, porque los derechos se conquistan con alegría y con convicciones. No hay otra forma, así que siempre decía Perón, primero la felicidad del pueblo, y después la grandeza de la nación, porque sin felicidad, sin alegría, compañeros, los derechos no se conquistan, así que metan en alegría, que sea un día festivo, una marcha reivindicativa de la Universidad Nacional. Después vamos a dedicar un bloque editorial completo a este tema para explicar por qué Perón logra la gratuidad de las universidades y cuál era el fin que perseguía. Que no es esto de que luchemos por esto, vamos a hacer alguna aclaración y también alguna editorial con alguna crítica. Y estamos en contacto con el compañero Juan Castro, porque este viernes 26, la provincia de Jujuy nos sorprende con la cumbre del Norte Grande, con el lema, la patria se forjó desde el norte, bueno, obviamente, la campaña de Belgrano y el éxodo de Jujeño, haciendo resistencia al histórico maravilloso éxodo de Jujeño, donde quemaron todo, con tanto de dejar de nada a los gallegos y así vencer a la colonia española, ¿no es cierto? Así que este viernes 26 de abril, en el complejo José Hernández, a las 19 horas, te esperamos a una convocatoria maravillosa, compañeros, con la presencia de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, como enfitrión. Convoca del Frente Amplio, Jujeño, y Generación Intermedia del Peronismo, así que buenas tardes, Juan Castro, bienvenido a Justicialismo Peronista, que es nuestro programa acá en Radio Rebelde, AM740, y contanos de qué se trata esta movida que queremos acompañar, y obviamente micrófono abierto para todos ustedes. Buenas tardes. Hola, hola, qué tal compañero, qué tal, un gusto, un abrazo enorme de Jujuy, y bueno, gracias por el tiempo que nos permite para contar un poquito lo que estamos armando, y bueno, un abrazo enorme también para toda tu audiencia, y para compañeros y compañeras de todo el país. Bueno. Sí, tal cual como estamos hablando, nosotros le pusimos el nombre de Cumbre del Norte Grande, ¿no? Se forjó la patria. Bueno, la idea es justamente eso, armar un encuentro, un gran encuentro, entre compañeros y compañeras de las diferentes provincias del Norte Grande, ¿no? Desde Salta, Jujuy, Cajamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes, donde están viviendo comitivas interesantes, compañeros de las diferentes provincias, para empezar a reunirnos, a debatir, ¿no? El proyecto también del país que queremos, ¿no? Segura. Desde el interior profundo, ¿no? Segura. Que también el Norte Grande se reúna, debate, genera ideas, y propongamos un nuevo proyecto del país, con compañeros y también con líderes, como el compañero Quintela, el gobernador de La Rioja, que viene a compartir con nosotros, y poder, ¿no? En esta línea de pensamiento, armar un proyecto, también tener un proyecto del país, como nos enseñaba el general Perón, ¿no? En ese último gran libro de Poder Argentino para el Proyecto Nacional, también tener un proyecto nacional del interior profundo, del Fujud y del Norte Grande. Es que ese es el modelo argentino para el Proyecto Nacional, no es un modelo porteño, no es un modelo porteño para el Proyecto Nacional. Pongámoslo en claro que acá, cuando a mí me dicen del interior, ya me cae mal al oído, es como viajar al interior, como si nosotros viviéramos en el exterior, o sea, y la verdad que no es así. El país es uno solo, y viajamos a parte del país en cada provincia, yo cuando suelo ir mucho a Montecasero, en la costa del Uruguay, del río Uruguay de Corrientes, nuestra querida patria chica, también Correntina, y vamos ahí, vamos a compartir, pero viajo a mi país, viajo a mi provincia de Corrientes, viajo a mi provincia de Jujuy. Yo doy seminario de conducción política para cuadros superiores e intermedios, y bueno, he viajado a mi provincia de Jujuy con el grato recibimiento, el abrazo de los compañeros jujeños, y dar una semana de seminario, que fue una alegría, ahí en el PJ jujeño. En circunstancias, bueno, ya sabemos lo que es Rivarol, la Rubén Rivarol, y toda esa banda de ratones que me parece que ya tienen el carnet vencido, o tal vez el tiempo vencido, y el carnet vencido, y la vida vencida, para poder seguir jodiendo a los compañeros en la política. Y en ese sentido, te digo también, hace nueve meses decíamos que Gerardo Morales era prácticamente el emperador del norte, el tipo que se comía crudo lo que venía, y hoy no es nada, hoy absolutamente no es nada. Y es un tema que después voy a editorial en otra, pero, ¿cuál es la situación, cuál es la mirada jujeña, encarando el lanzamiento de la constitución de este norte grande, que me encantó la idea, me encantó la idea, y además una vez se lo dije al gitano, a Richard Quintela, digo, mirá, acá hay algo que hacer, porque Tucumán está ausente sin aviso, Santiago del Estero ni hablar, hoy no podés contar con Jaldo, no podés contar con nadie, porque la verdad, el otro también, el santiagueño lo mismo, fueron, lo arreglaron. Bueno, acá hay un tema muy importante, que la corrupción es el mejor sistema de control social, esto está demostrado, con lo de Gerardo Morales quedó más que claro, no fue la gorriada de la Tulia, sino realmente lo que él tiene, los problemas que tiene seguramente de corrupción, abajo de la alfombra, y se la sacaron, lo amenazaron con la Tulia, no nada más, o sea, esta es la realidad, esto es para charlarlo, y creo que hay que dar una conferencia o algo por el estilo. Contame un poco, que no me quiero ir con el comentario, contame un poco cómo viene la mano, cómo lo ven, cómo ven... Bueno, pero de todas formas, me gusta que estés, bueno, se nota que está escuchando, habían comentado a los compañeros, que estás bien al tanto de toda la situación de Jujuy, que es muy triste, con toda la conducción, si puede decir conducción, del compañero Gerardo Arola, que estuvo negociando con Morales todos estos años, y, bueno, una intervención que no sé qué ocurre, que al final terminan conduciendo la misma persona a la cual se le intervenía, así que, bueno, a mí de ese tema, que nosotros, por eso mismo armando un frente amplio, para que todos los compañeros que están enojados con esta situación, que no sé quién es representado, no estamos armando un frente grande, con un fuerte sentido de movimiento nacional, y poder ir dando una posibilidad diferente a nuestra provincia, que está sufriendo muchísimo, ¿no? Nosotros en Jujuy, como en muchas provincias del norte grande, bueno, no tenemos un gobernador peronista, no tenemos casi intendentes peronistas, y que realmente estamos en la buena de Dios, o sea, totalmente, con sueldos miserables, con, bueno, como todo el país donde los impuestos suben, y, bueno, el colectivo acá, siempre carísimo, 700 pesos, imagínense un compañero que tiene que tomar 2, 3 colectivos por día para ir a trabajar, y además tiene un sueldo que es de 200, con muchísima suerte, 300 mil pesos por mes, así que, si nosotros no nos juntamos, y no armamos un frente amplio, fuerte, y nos juntamos con compañeros de todo el norte, que están en la misma situación, y dejamos la catástrofe de lado, por más que a veces es importante, para ser un poco más estratégicos e inteligentes, en forjar un proyecto nuevo para nuestro norte, que tiene todas las posibilidades, tiene alimentos, tiene energía, tiene litio, tiene historia, paisajes paralysíacos, tenemos todo para hacer una región, con todas las posibilidades, una calidad de vida hermosa, y darle alegría a todos los compañeros y compañeras, no podemos seguir ausentes y sumisos a esta situación, por eso mismo estamos trabajando fuertemente, yo un poquito más estoy en la parte logística y operativa del evento, pero tengo varios compañeros que estuvieron, pero hace estos últimos meses, viajando toda la semana a las diferentes provincias, para que realmente se une la cumbre del norte grande, y así va a ser, así va a ser una hermosa cumbre del norte grande, y seguramente va a dar mucho que hablar, y va a generar una alternativa muy linda para el peronismo. Es muy importante, es muy importante, Juancito, porque compañero querido, porque primero y principal, que el país y la provincia es inviable, sino el peronismo es inviable, chicos, o sea, inventaron la progresía, el progresismo, el progresismo, inventaron todas las marcas, las franquicias que vos quieras, pero son todos comisionistas de la desgracia, porque no llegamos a Milley, porque Milley es inteligente, es un dirigente extraordinario, un estadista mundial, llegamos por la miopía, la tozudez, los cabezas duras que no entienden de que esto se iba al carajo, y bueno, y se fue, y se acabó la historieta, como te digo, ¿cuánto duró el duque, el conde Gerardo Morales? No duró nada, duró nada, es una aventura de verano, pero ¿por qué? Porque no hay ideología, porque no hay estructura ideológica, ni filosófica que lo sostenga, ¿está? El radicalismo queda, el radicalismo queda, un compañero o dos, el neurólogo, que no me acuerdo el nombre ahora, y después para descontar, porque no... Y acá en el Cucuy, los compañeros también, del Partido Socialista, como también, en el mismo radicalismo, son los mismos hace 30, 40 años, a los sumos que uno se cambia, se los dejan a la nuera, al hijo, a la madre, son los mismos. Elia Brizuela es una compañera, que estuvo muy metida, en el movimiento de Milagro Sala, trabajando muchísimo, es de Perico, ahí del sur de la provincia, Perico es una ciudad, muy importante también, como lo fue en su momento, Palpalá y compañía, la ciudad de Palpalá, que estaba a los altos hornos, hable, había laburo para tirar para arriba, bueno, y ella me cuenta, bueno, hoy Perico es una ciudad comercial, que es prácticamente la salada, que hay acá en Buenos Aires, viste, ahí en Perico, pero digo, claro, pero digo, lo más importante, lo que charlamos con ella, inclusive fue una de las organizadoras, del tercer malón, que vino acá a Buenos Aires, y lo mismo le digo, ¿saben lo que se equivoca? Se equivoca acá, lo que esperaban es un diálogo con peronistas, llega con compañeros, que son absorbidos por una izquierda, que ya sabemos, que tiene vasos comunicantes con Soros, ¿sí? está intentando fundar el primer estado sionista de Latinoamérica, compañeros, entonces, tengamos en cuenta, de que este no vino a jugar a la bolita, este realmente está intentando fundar el primer estado sionista, llega a establecer las pautas, los fundamentos, el primer estado sionista, prepárense porque va a haber guerra en todos lados, pero guerra de verdad, no de mentira, entonces, este es el problema que nos enfrentamos, por eso este tarado de, disculpame la presión, la grosería, perdón, este tipo, Gnardo Morales, lloraba, porque lloraba, ¿sabés por qué? Por la impotencia de no pasar nada, le dijeron claramente, quedate quieto, salí de la cancha, salí de la luz, y escondete y volvés de vuelta al topo, a la cueva del topo, porque si no, vamos a seguir jodiendo con tu mujer y con quien sea, este fue el problema, a este tipo lo recontrapretaron, por eso lloraba como un pibe, pero ¿por qué? Porque no tienen organización, juegan solo, juegan encerrado, con el otro gordo, ni hablar de este tipo, el compañero este que dijiste Rubén, el del diario del tribuno, de Barola, pero yo lo he visto, yo terminé de dar la conferencia, el cierre del seminario, ahí en el consejo del partido, y me dice, muy bien compañero, bueno vamos a hacer, subite al palco conmigo, si cerrás, le digo, bueno, todavía tomo un vaso de agua, voy a la oficina de él, había dos personas, un poco más, matándose a trompadas por una caja de fideos, tomates y no sé qué, le digo, ¿qué es esto? Le dice, no, porque ella se quiere llevar la caja, y a mí, Ribarola me dijo, le digo, pero ustedes se pelean, esta es la política que ustedes discuten acá, una bolsa de fideos con una bolsa de pañales, y déjense, déjense de jodés compañeros, no podemos estar disputando la miseria, sí, sí, creo que, como decías vos, gran parte de los compañeros, que son parte de la oposición, están muy sumisos, callados, y tenemos que mover, tenemos que hacer algo, tenemos que armar una construcción, pero genuina, compañeros, una construcción genuina, y esto creo que es lo aporte que nosotros podemos dar desde el Norte Grande, con los compañeros de la diferente provincia, tenemos algo, revés, sacan esta revendía que tenemos los peronistas, y ir a armar, y especialmente los jujeños, los jujeños son revolucionarios de origen, no hay vuelta de hoja, algún día tenemos, bueno, algunos, tengo un par de compañeros que son, que viven leyendo historia, que siempre nos cuentan todas las batallas, que se liberaron, y se fue, para la independencia, que ni las conocemos, ni las hemos estudiado, pero, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero, justamente este país de colonia, que no queremos tener, que también lo han explicado, es una de las premisas que tenemos, claro, uno de los ejes. Sí, Tenemos que tener un proyecto, la opinión de Iván, el proyecto argentino, un proyecto real, y con fuerte, también una buena propuesta, del Norte Grande Argentino, como también tendrá que tener su momento, en otras regiones del país. En esa línea vamos, en esa línea, y creemos que compañeros, y tenés realmente eso, y como no, la verdad es una, es una, es una, ¿por qué no? ¿Por qué no el compañero, no? ¿Por qué no? Si realmente es, tiene todo lo ideal, en una, de que compartimos la gente de aquí, de la provincia, es un compañero que realmente, está jugando a fondo, ¿no? Realmente jugando a fondo, y enfrentando seriamente a Millet, y con todas las políticas, de pobreza, y de especulación, y de colonia, que está llevando adelante, así que bueno, creemos que va a ser, un hermoso encuentro, y bueno, ojalá pudiesen venir ustedes, si no, según el próximo, estarán presentes. Juan, el viernes, de 13 a 14, tengo otro programa, que son los números de Perón, si querés, micrófono abierto, el viernes también, yo ahora tengo que, tengo una nota ahora, con un compañero de, San Salvador de Bahía, de Brasil, que está al tanto de todo también, compañero, por eso digo, no hago, no hago discriminación de nada, o sea, la vez pasada, hago notas con, qué sé yo, con Carlos del Frade, sobre el narcotráfico rosarino, y es un hombre de izquierda nacional, pero, una izquierda, donde vos podés hablar de ideología, no de transa, de transa, de lucha, lucha de clase, ¿para qué? Si no tengo que luchar contra nadie, acá lo que tengo que, tengo que defender, la verdad, y sin, sin la gente, imposible nada, y realmente, sin revolución, el peronismo no es, el peronismo es revolucionario, sin revolución, no es peronismo, y sin peronismo, no hay provincia tampoco, no hay país, así que, la ecuación es muy simple, este, Juan, desde luego, te mando un abrazo muy grande, este, el viernes, si querés sacarlo al aire, a Quintela, desde ya estoy a disposición también, si quieren salir, de tres, dale, yo te voy llamando, y de trece a catorce, tengo acá aire, con micrófono abierto, para, para ustedes, para sacar directamente el día, como el evento será diecinueve, de una a dos de la tarde, podemos hablar un rato largo. Vamos a estar haciendo varias actividades, también vamos a ir a la universidad, vamos ajustando, bueno, no sé si va a ser, según los horarios, para hacer un encuentro con empresarios, con académicos, pero, pero bueno, vamos charlando, y por ahí podemos hacer un espacio, para que se vea fantástico. Sí, no, no hay problema, vos, de una a catorce, y vos me decís, mira Omar, necesito toda la hora, la hora es tuya, dale para adelante, ¿ok? ¿Sí? Bueno. O sea, preparen lo que quieran, por acá podemos salir, investigar las redes de AM740, Radio Rebelde, porque puede tener redes por todos lados, para ver, y después yo te mando la grabación de esto que hicimos hoy, sin ningún problema, así que, adelante compañero, te mando un gran abrazo, viva la patria, viva Perón, y nuestro proyecto nacional y popular, que es la revolución justicialista, sobre todo en Jujuy, con este norte grande, que viene avanzando, ya se siente el ruido por acá, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo, gracias por el espacio, un placer escucharlo, un placer poder compartir y charlar con ustedes. Dale, muchas gracias, saludos a todos los compañeros, chao, hasta luego.